Queremos aterrizar en dos interesantes casos sectoriales, el del sector construcción y el de la gestión de plásticos. En ambos contaremos con expertos panelistas de cada sector. La idea es aterrizar en ejemplos como la circularidad contribuye a reducir emisiones y a impactar positivamente en la sociedad. El sector de la construcción, para comenzar, ha sido uno de los primeros en incorporar los conceptos circulares, por su gran uso de materiales y también por la cantidad de disposición de desechos que tiene este sector. En este sector, los principios de circularidad pueden generar importante valor agregado y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. A continuación, quiero invitar a María Fernanda Aguirre. Ella es presidenta de la Red de las Américas y directora ejecutiva en Chile del World Green Business Council. Hola, María Fernanda, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Y tú? Sí me escuchas bien, ¿cierto? Te escucho bien. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, siguiendo con el programa, yo preparé una pequeña presentación. Antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. Como tú bien me presentaste, mi nombre es María Fernanda Aguirre, yo soy directora ejecutiva del Chile Green Building Council y además soy presidenta de la Red de las Américas del World Green Building Council. El World Green Building Council lo que hace, ¿cierto?, es dividirnos en regiones que son continentes. En el caso de la región de las Américas, nosotros somos 17 consejos que componemos, ¿cierto?, todo este ecosistema de más de 74 consejos distribuidos a nivel del mundo. Primero, ¿cierto?, y brevemente comentarles, ¿cierto?, cómo nosotros vemos este gran modelo de circularidad, en donde, lógicamente, es súper importante, y como tú lo mencionaste, cómo nosotros a nivel del sector construcción, es un sector sumamente complejo, además, porque nosotros lo trabajamos a nivel, ¿cierto?, de materiales, de productos para la construcción, también a nivel de edificaciones de distinto tipo, de infraestructura, y también de ciudades, y el trabajo que nosotros estamos realizando, y cuando digo nosotros, me refiero, ¿cierto?, a todos los consejos de construcción sostenible, es concientizar acerca de la importancia de incorporar estos modelos de circularidad en el sector construcción, pero entendiendo que no podemos hablar de economía circular si obviamente no nos movemos en otros escenarios de las estrategias de circularidad, como, por ejemplo, cuando hablamos de ecodiseño, que tiene que ver con estas prácticas, ¿cierto?, de mejorar desde el punto de vista del desempeño ambiental nuestros productos, cuando hablamos de coeficiencia, que tiene que ver con todo, ¿cierto?, como nosotros finalmente hacemos mucho más limpios y menos contaminantes nuestros procesos, la ecología industrial, que ya es cuando empezamos a tener industrias que pertenecen al mismo sector productivo y que empiezan a trabajar unidas para finalmente poder hablar, ¿cierto?, ya de un modelo de economía circular, en donde también vamos a tener distintas interacciones entre empresas y ese es el desafío más grande que enfrentamos como sector construcción a nivel de Latinoamérica, como empujamos, ¿cierto?, y como aceleramos esta transformación de las distintas empresas que son parte de la cadena de valor del sector construcción hacia unas alineadas, ¿cierto?, con los objetivos de desarrollo sostenible y también con la lucha contra el cambio climático, que ya hablamos, ¿cierto?, con la emergencia climática hoy en día y también con los distintos compromisos de descarbonización que tienen los distintos países de la región. Quise mostrar este slide porque justamente está alineada con el trabajo que hacen los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy y que tiene que ver con esta visión de la economía circular, que es muchísimo más que solo reciclar, ¿cierto?, que es lo que vemos y que muy frecuentemente se confunde con lo que es el modelo de circularidad y en donde nos vamos a mover hoy día conversando con nuestros panelistas en estas tres escalas, que es, ¿cierto?, el uso y fabricación de productos más inteligentes, cómo también podemos extender la vida útil de los productos a través de la reincorporación, ¿cierto?, de muchos de esos insumos dentro de la fabricación de nuevos materiales para la construcción y también lo que es la aplicación útil de materiales en donde vemos, ¿cierto?, cuando llega una edificación o una infraestructura al final de su vida útil y cómo nosotros, ¿cierto?, valorizamos también y convertimos estos residuos en recursos. Lo súper relevante, ¿cierto?, de implementar modelos de circularidad tiene relación con lo que yo les estoy mostrando ahí, ¿cierto?, a la derecha de la pantalla. Primero, que es súper relevante para poder construir una infraestructura de datos, que es justamente una de las brechas más importantes que nosotros tenemos a nivel de la región latinoamericana. Lo otro, que la economía circular tiene enfoque ciclo de vida, estamos viendo, ¿cierto?, desde la responsabilidad que tenemos en la arquitectura y el diseño para elegir materiales que tengan atributos de circularidad, hasta todos los procesos de innovación tecnológica, que justamente no podemos separar economía circular dentro de lo que son los procesos de innovación. Estos datos que yo les muestro aquí tienen distintas fuentes que se las van a ir compartiendo por el chat para que ustedes las puedan buscar, pero me imagino, ¿cierto?, que ustedes están familiarizados porque es un tema que se toca bastante con lo que se llama el Country Overshoot Day, en donde básicamente lo que muestra, ¿cierto?, esta gráfica es los distintos países en qué etapa del año agotamos todos los recursos que tenemos disponibles para el año. Nosotros, bueno, yo soy chilena, como ustedes habrán notado por mi acento, y nosotros tristemente en los últimos cinco años, ¿cierto?, desde el 2017, hemos agotado nuestros recursos entre mayo y junio. Somos el país que tiene el triste liderazgo de ser el primer país de la región, como yo marqué ahí en rojo, ¿cierto?, algunos países de lo que son Latinoamérica, en agotar nuestros recursos, lo que significa, ¿cierto?, que países de Latinoamérica, como aparece ahí Chile, Argentina, ¿cierto?, Brasil, y ya después Colombia, tenemos este desafío enorme de que nuestras distintas estrategias y políticas públicas vayan alineados con modelos de circularidad. Y además, en el sector construcción es sumamente desafiante, porque como ustedes ven a la izquierda de la pantalla, desde el sector construcción estos son datos, ¿cierto?, que en general son a nivel global, que son levantados por organizaciones como el Working Building Council, pero el sector construcción es sumamente responsable de lo que tiene que ver, ¿cierto?, con emisiones de gases de efecto invernadero, asociadas principalmente al consumo de energía. También, ¿cierto?, con lo que son la intensidad o cuánta energía nosotros utilizamos para nuestras edificaciones, cuán ineficientes somos también en usar esa energía y también la cantidad de recursos que no solo consumimos, que, ojo, la mayoría de los recursos que se consumen para las edificaciones son recursos que son vírgenes y que son no renovables. Y además, lo poco que nosotros valorizamos esos recursos al final de la vida útil. Yo, en general, soy vaso medio llenista, así que siempre me gusta decir, y es también una premisa que nosotros tenemos como consejos mundiales, es decir, que esto, el sector construcción, es el sector productivo que representa la mayor oportunidad de mejora, de descarbonización y de transitar hacia modelos de circularidad, justamente por lo intensivos que somos en el uso de materiales. Como les mencioné, les vamos a ir compartiendo, ¿cierto?, algunos links por el chat. Estos son estudios súper importantes que están, es súper difícil encontrar datos para Latinoamérica, ya que sean globales. Este es un estudio muy interesante de One Planet Network, que justamente tiene una división que es la división para edificación y construcción, en donde el año pasado, en octubre del 2021, lanzaron este estudio en donde toman básicamente algunas economías de la región, como son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, bueno, todas las que aparecen ahí en la pantalla que ustedes están viendo, y empiezan a levantar, en realidad, cómo estamos nosotros, como países, ¿cierto?, en estrategias, hojas de ruta, políticas públicas, en relación a lo que es la implementación de modelos de circularidad con enfoque de ciclo de vida. Se analizan las distintas estrategias, se ve también una inmadurez grande en el mercado, ¿cierto?, asociado a la construcción, en que la mayoría de las hojas de ruta están enfocadas a lo que se llama aguas abajo, o sea, en la gestión del residuo una vez que ya está generado, pero no en la prevención de la generación del residuo. Entonces, hoy día, con nuestros panelistas, justamente, vamos a cubrir todo el ciclo de vida, ¿cierto?, de lo que es el recurso, y cómo ese residuo, al final de la vida útil, se transforma también en un insumo importante para la construcción, y en donde se van definiendo también, si ustedes ven distintos instrumentos, y cómo estos distintos instrumentos se van aproximando, viendo que algunos, obviamente, se enfocan en el residuo de construcción y demolición, pero no se enfocan fuertemente en lo que tiene que ver cómo yo, o sea, uno gestiona desde el diseño. Como dato adicional, desde el diseño nosotros podemos evitar hasta un 80% de los impactos ambientales, ya también lo vamos a conversar hoy día. Este otro estudio también, ¿cierto?, es súper interesante, también es súper actual, y va mostrando, finalmente, de dónde proviene el financiamiento a nivel, ¿cierto?, de los distintos proyectos que se realizan en Latinoamérica. Ustedes lo van a ver ahí con mayor detalle a la izquierda de su pantalla, pero también pone en valor cuáles son los países que estarían liderando, a nivel de la región, más, mejores prácticas de economía circular en general. Ya no habla específicamente solamente de construcción, sino que aquí ya se va a lo que es economía circular en general, y en donde obviamente se valora las iniciativas de Colombia, Uruguay, y Chile, que han ido, ¿cierto?, incentivando, por ejemplo, desde la reducción, por ejemplo, en el uso de los plásticos, en el caso de Chile, ley de responsabilidad extendida del productor, y en el caso, ¿cierto?, también de las hojas de ruta y de las estrategias. Yo, como chilena, les voy a comentar que, de hecho, dentro de nuestras contribuciones nacionales determinadas, uno de los pilares de nosotros, uno es océanos, y el otro es economía circular. Por eso se está empujando con tanta fortaleza en los distintos países de la región. Ustedes van a poder revisar este documento también ahí con muchísimo más detalle y cómo va mostrando para cada uno de los países no solo cuáles son las iniciativas, sino también, obviamente, qué parte de las distintas etapas del modelo de circularidad van cubriendo. Aquí yo les quise mostrar, a la luz, ¿cierto?, de lo que estábamos viendo anteriormente, qué es lo que se está trabajando en Chile en el marco de los distintos modelos de economía circular, porque también aparecen citados en los dos documentos que yo les mostré anteriormente para la región, y en donde la primera, ¿cierto?, es una hoja general, marco, una hoja de ruta de economía circular, que tiene, ¿cierto?, como objetivo el 2040, no es específica para el sector construcción, sino que abarca todos los sectores productivos, y de ahí se desprende un trabajo súper interesante que se ha hecho liderado por el Construye 2025 y por otras organizaciones. Es la primera hoja de ruta, ¿cierto?, que se elaboró hace algunos años atrás, con enfoque 2035, que aborda mucho más lo que tiene que ver con la valorización aguas abajo, o sea, el residuo cuando ya está generado, pero es un diagnóstico súper interesante que pasó también por una consulta pública. Y hace un par de semanas se lanzó la hoja de ruta de economía circular 2025, que es una hoja de ruta súper ambiciosa, con 34 acciones y con 6 ejes estratégicos que ustedes los pueden ver ahí. Y lo interesante de esta hoja de ruta es que se está trabajando semana a semana, bueno, cada 15 días en realidad, en un comité en donde vamos cubriendo, ¿cierto?, lo que son brechas, desafíos, oportunidades para cada una de estas estrategias para poder implementar las acciones muy ambiciosas al 2025 que son parte de esta hoja de ruta. Otras iniciativas en Chile, la Estrategia Nacional de Huella de Carbono para Construcción, en la cual estamos trabajando hace dos años y que se lanzaría, ojalá, idealmente, en el marco de la COP27, el Plan BIM, que también se lidera desde Chile y que justamente tiene como foco el ser una herramienta de gestión integral para lo que son los procesos de diseño y también de construcción y de operación y mantenimiento, el Consejo de Construcción Industrializada, que promueve, además, ¿cierto?, de la industrialización, todo lo que tiene relación, ¿cierto?, con la construcción 4.0 y incluso blockchain y otras iniciativas, y también una iniciativa que es muy nueva, que es parte de los retos de economía circular de Corfo para Chile, que es el Pasaporte de Materiales y que también es una iniciativa pionera a nivel de Latinoamérica y una de las pocas, voy a decir, que están en etapa de pilotaje también a nivel mundial. Así que si a alguien le interesa, ahí también pueden escribirme, pedirme, les voy a dejar también mi contacto ahí en el chat para que lo podamos conversar. Y ya para ir terminando y darle el paso a nuestros panelistas, lo importante que es relevar el que la economía circular es fundamental dentro de lo que es el desarrollo sostenible, ¿cierto?, y cómo nosotros tenemos que ir hacia un modelo de circularidad que esté alineado con lo que son los procesos regenerativos, con lo que es la resiliencia y también lo que es el valor social. Cuando nosotros hablamos de justicia social es algo que está sumamente involucrado y vinculado con lo que son los modelos de circularidad. Este es un trabajo que también les vamos a compartir por el chat, es un trabajo que realizamos nosotros como Chile Green Building Council en el marco de la estrategia global del World Green Building Council y de cómo, ¿cierto?, este gran concepto de modelo de circularidad para construcción se va vinculando con los objetivos de desarrollo sostenible y como ustedes ven ahí, no solamente con el objetivo, sino con las distintas metas, los distintos indicadores. Este es un estudio que está dispuesto para el público, en donde el objetivo de nosotros es que las empresas que ya estén trabajando con modelos circulares o que les interese empezar a participar y quieran reportar, lógicamente lo hagan en el marco de estos indicadores específicos que tienen los objetivos de desarrollo sostenible y que se van alineando, como yo les mencioné, bono incorporado en la construcción, trabajo seguro, huella social y ambiental y sostenibilidad corporativa, además de todo el foco de diseño regenerativo. Por último, ¿cómo se ve desde el World Green Building Council? Bueno, hay un grupo que está trabajando en un proyecto global, ¿cierto?, de recursos y circularidad, donde, como ustedes ven, se trabaja, ¿cierto?, en estos siete pilares, donde hay un foco súper importante en incrementar lo que es el financiamiento y la inversión en modelos de circularidad para propiciar, ¿cierto?, lo que es la innovación, lo que tiene que ver con la innovación y poner en valor las distintas iniciativas para que puedan ser ciertos modelos exitosos, también de negocios, y en donde es muy importante comunicar, educar, establecer, levantar datos para poder establecer benchmarking y el poder fortalecer estas distintas alianzas a nivel de la industria para poder, obviamente, se entiende que sin alianzas y sin sinergias no es posible llevar adelante ningún tipo de modelo de circularidad. Así que, disculpenlo rápido, probablemente habían hartas cosas que me pidieron que mostrara, pero aquí les dejo, ¿cierto?, algunos de los documentos que son interesantes y que se pueden consultar y que tienen datos para Latinoamérica, las distintas organizaciones a nivel mundial que estamos trabajando promoviendo economía circular, ¿cierto?, también para el sector construcción y le voy a dar el pase ahora, antes de cerrar la presentación, a nuestros panelistas del día de hoy, ¿cierto?, queremos darle, yo los ordené, que vienen ahí en el orden, valga la redundancia, que les vamos a ir, ¿cierto?, preguntando y haciéndoles consultas acerca de la situación de la economía circular. Entonces, quiero presentarles a Felipe Ramos, que es fundador y gerente general de R más B. Felipe es diseñador industrial, arquitecto, máster en gerencia ambiental y también en diseño de interiores y más que cualquier cosa, es un apasionado de diseñar, experimentar nuevas cosas, buscar retos que tienen un gran sentido de responsabilidad con el medio ambiente y buscando siempre reducir la huella ambiental y la de los usuarios en lo que es el medio ambiente construido. También les presento a Carlos Santibáñez, él es cofundador y gerente de operaciones en Poliestirec, es socio fundador de pinturas Poliestirec, empresa que revaloriza los residuos industriales y domiciliarios de poliestireno expandido, transformándolos en pinturas al agua de calidad arquitectónica. Y a Miguel Hipólito, director de Grupo Mitre, Miguel es contador de la Universidad Católica Argentina, tiene 35 años, está en la compañía desde el año 2009, empezando en el área de administración hasta llegar a la dirección de la empresa, su visión dentro de la empresa ha acentuado las mejoras en la gestión integral de los aspectos sociales y ambientales, logrando la certificación como empresa B, entiendo, ahí nos puedes contar un poquito más después, Miguel, cuál ha sido el desafío también de vincular la secularidad con esta certificación de empresas B y el reconocimiento por estar dentro de las mejores empresas del mundo por su impacto positivo en los trabajadores. Así que ahora, sin más, voy a dejar de compartir, voy a darle el espacio, ¿cierto?, para que nuestros panelistas puedan prender sus micrófonos y, perdón, aquí yo voy a recurrir también a un pequeño corredo, como nosotros le decimos en Chile, para poder partir con las preguntas. Entonces, vamos a partir hablando, cuando yo mostraba, ¿cierto?, de lo interesante que tiene que ver con que la economía circular es mucho más que reciclar, sino que es una visión holística, ¿cierto?, que implica un desafío mayor que tiene que ver con esta visión, como nosotros le llamamos enfoque de ciclo de vida, dentro de lo que son los negocios y las mejores prácticas de circularidad. Entonces, vamos a partir preguntando a ti, Felipe, ¿es una empresa que nació el año 2005, yo ahí hacía ya una pequeña presentación, como una empresa de diseño con enfoque en sostenibilidad? O sea, ya llevan varios años trabajando, ¿cierto?, con este foco de sostenibilidad que es parte del ADN de la empresa. ¿Cuáles son los beneficios de incorporar estos conceptos de circularidad y sostenibilidad desde el diseño de un proyecto? Bueno, muy buenos días a todos, María Fernanda y a mis compañeros panelistas, antes que nada. Bueno, realmente, los beneficios que hemos implementado en la construcción y en la oficina siempre ha sido enfocado a través, digamos, de los tres pilares de la sostenibilidad, que es el tema ambiental, el tema social y el tema económico. Entonces, como lo mencionabas anteriormente, nosotros en la fase de diseño empezamos todo el tema de la materialidad y la innovación. Empezamos a buscar nuevos procesos y, digámoslo así, negocios que están haciendo, jóvenes que están trayendo nuevas ideas para trabajar los nuevos materiales, poder manejar y hacer un análisis de ciclo de vida y darle otro sentido a la construcción. En ese orden de ideas, el beneficio mayor que vemos reflejado es en la disminución de nuestra huella de carbono. A nivel ambiental, nosotros vemos cómo a partir de la construcción con estos nuevos materiales podemos, digamos, ser parte del cambio. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes de los beneficios que vemos, que muchas veces la gente dice, pues no lo vemos monetizado o no lo vemos físicamente, pero a corto o no, ni siquiera a corto, a mediano y a largo plazo, sí vamos a ver esos cambios. El segundo beneficio que vemos es en tiempo y realmente lo que nosotros tratamos de hacer es que mediante nuevos procesos nosotros tratamos de fomentar calidad de vida. Involucramos a nuestro departamento de diseño y construcción, a todas nuestras personas y nuestros compañeros de trabajo en obras, inclusive inversionistas y compradores, a que empiecen a ver como otra mirada. Entonces, a nosotros generar una calidad de tiempo, eso estamos generando como, digamos, unos beneficios sociales y eso se ve reflejado en calidad de vida, se ve reflejado en capacitaciones, se ve reflejado en forma y en estilos de consumo. Finalmente, otro beneficio que es el que más importa en cierto, digamos, a cierto grupo es el tema económico. Cuando tú ves el reflejo de nuevos materiales, ves ahorros en tiempos, pues obviamente te vas a ver reflejado en un ahorro económico, pero el ahorro económico lo tenemos que ver de una forma tripartita. No solamente se ve beneficiado el constructor ni el inversionista, sino también el cliente final. En nuestros proyectos lo que hemos logrado es que en la construcción nosotros empezamos a ver unos beneficios económicos que nos permite mejorar mucho más la calidad. Los inversionistas ven que el retorno de su dinero y el manejo de su dinero se ve bien caminado y al final los clientes ven cómo por medio de esos procesos sostenibles y de una economía circular se ven ahorros como en, digamos, en consumos energéticos como en agua, luz, gas, en impuestos y en a veces, digamos, en programas gubernamentales que promueven este tipo de construcción. Entonces, al final, el beneficio que uno busca en el tema de construcción y a partir del diseño es que haya un equilibrio, un equilibrio para que al final el producto sea el reflejo de lo que nosotros queremos, digamos, mostrar. eso es más o menos como uno de los beneficios que tratamos de incorporar en esa economía circular. Muy interesante, Felipe, y ahí destacar, aparte, que tú tocaste dos puntos súper relevantes que es, por un lado, el análisis del ciclo de vida y, por otro lado, también lo que es súper potente que es el beneficio social de implementar, cierto, estos modelos de circularidad que ustedes buscan en sus proyectos. Carlos, Poliestirec nació de un concurso de innovación de Axis Desarrollos Constructivos el 2018, el cual ustedes ganaron y su negocio está creando un producto de valor agregado de un residuo que es altamente contaminante y así manteniendo los ciclos de uso de alto valor y fuera de, bueno, botaderos, que nosotros, aparte, ya sabemos que en Latinoamérica están botaderos, cierto, que son vertederos autorizados, pero que hay otro montón, cierto, de botaderos que son ilegales y que afectan a las comunidades más vulnerables. Cuéntanos un poquito más de cómo nace esta iniciativa, de cuál fue este proceso de innovación y por qué nace de ustedes el generar este producto de alto valor y ganar finalmente esta propuesta. Sí, estás con el micrófono muteado. Hola, sí, esta iniciativa nace de una iniciativa anterior de la empresa Desarrollos Constructivos Axis, que hizo un programa de innovación abierto, eso significa que se abrió a toda la comunidad, sin importar que fuese el constructor o no, para que pudiesen postular con ideas y desarrollar ideas a través de cómo las personas se pueden hacer cargo o las empresas se pueden hacer cargo de los residuos de la construcción. Para eso, hicieron un coach de seis semanas, donde lo único que te exigían era que tú fueses los días jueves de cada semana para poder ser ayudado con distintos profesionales y expertos para poder materializar tu idea primitiva en un proyecto en el cual después de competirse para poder ser colaborado junto con Corfo en un proyecto que se desarrollara como una investigación. Tuvimos la suerte de poder ganar ese concurso, lo que nos encaminó a poder crear nuestro sueño en fin y al cabo, ya que Polestero nace de tres pilares principales, que es la pasión por querer transformar este sistema, este paradigma que existe hoy en día de la construcción. También existe el pilar que es el apoyo constante del Estado, como recién dijiste tú, Chile está, uno de sus pilares de cambio es la economía circular y nosotros quisimos agarrarnos de ese pilar para poder comenzar a escalar sobre él. Y lo otro es el interés que tiene la gente por consumir la sustentabilidad, por comenzar a cambiar ese margen de uso. Acá en Chile se está dando harto ese proceso, nosotros quisimos agarrarnos de esto. Y lo mismo este proyecto. Entonces, de este proyecto que nosotros ganamos logramos tener el apoyo de Corfo, mostrando también el poco uso o el poco reciclaje que tiene el polisterio expandido, porque dentro de toda la línea de plásticos el polisterio expandido ni siquiera tiene datos certeros. O sea, cuando tú buscas, por ejemplo, cuánto polisterio expandido sea desechado en los vortederos hoy en día, eso no tiene una métrica, necesita una métrica real respecto a eso ni tampoco tiene empresas que se dediquen a darle una circularidad a eso de forma directa. El método tradicional es tomar el EPS, comprimirlo y exportarlo a Asia o a Europa para que ellos lo vuelvan a tratar y ellos lo reciclen para luego volver a enviarlo a Chile o a otros países de Latinoamérica para poder volver a tener uso y se usa una vez y se bota. Entonces, nosotros buscamos, nos costó mucho encontrar un proyecto que nos permitiese ver cómo hacemos cargo de esto de forma latente, o sea, de forma permanente o con una temporalidad muy alta. Es lo que nos enlaza un poco también con el Grupo Mitre, por ejemplo, que nosotros creamos una pintura a través de esto que nos permitió ahora que se desecha nuestra pintura cuando el Grupo Mitre llega y rompe las murallas que los muros que nosotros pintamos. Entonces, fue una experiencia que nos permitió ver también cómo la empresa privada está aportando en este cambio, la empresa Estarroel Constructivo Axis es una empresa a nivel nacional que ya lleva dando la vuelta con respecto a la construcción y comenzó a ver cómo ellos se pueden hacer cargo de sus propios residuos. Hoy en día todas las pinturas que se usan en los proyectos, los distintos edificios son con nosotros, ningún polistiriano expandido que existe ahí se bota en un vertedero todo llega a nosotros y así también muchas otras constructoras que fueron viendo cómo este ejemplo servía y trabajan hoy en día con nosotros como empresas constantes ya, son unos clientes que tenemos una relación comercial bien grande. Lo que nos ha llevado a ver también cómo la empresa privada si bien falta mucho para avanzar como dice hay que ver el vaso un poco lleno y el vaso medio lleno dice que ya varias constructoras grandes están buscando en poder optar hacia la circularidad al menos con algunos aportes pequeños que los lleven cada vez a tener algo más puerto. Eso es lo que nosotros siempre decimos la circularidad es un generador de valor súper importante no solo en reputacional también así que es a lo que están llamadas las empresas. Ahora te voy a dar a ti el paso Miguel pero antes voy a cometer una pequeña infidencia porque quiero justamente contar que el grupo Mitre me ha tocado hacer varios talleres que tienen que ver con sustentabilidad organizacional y justamente siempre uno de los ejemplos es el trabajo que hacen ustedes como empresa así que dentro de lo que son los reportes de sostenibilidad el estar comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible así que aquí quiero abordar la pregunta Mitre es una empresa familiar de demolición que ha ido evolucionando en el camino de ser una empresa tradicional a volverse la primera y única empresa certificada en demolición tremendo hito ha logrado valorizar el material de demolición de la construcción manteniéndolo en ciclos de uso ¿Cuáles son algunos de los usos que ustedes han encontrado para este material recuperado? Si nos puedes contar un poco cómo ha sido también este desafío de encontrar esos usos y cuáles serían como los principales nichos para el uso o la reutilización de esos materiales recuperados de construcción y demolición Bueno, buenos días Hola María Fernanda Hola a todos Gracias por estar acá y acá los compañeros que compartimos el panel la verdad que muy contento de poder estar acá Con respecto a la pregunta y a la mención que haces antes de haber sido la primera empresa en demolición la verdad es que para nosotros ha sido un hito tremendo y ha sido un logro muy fuerte muy fuerte para para nuestra transformación lograr esto o sea la verdad que transformó la empresa la empresa tradicional porque nos nos posicionó en un nuevo mundo que creíamos conocer pero pero como que yo siempre digo lo mismo que cuando logramos ser empresa ser empresa B pasamos de de tener algo como un techo a que sea nuestro piso y empezar a querer hacer un montón más de cuestiones de referidos al triple impacto a la sustentabilidad y en lo propio de lo que es el material y como este material recuperado nosotros lo reinsertamos a través de economía circular en el mercado básicamente tenemos como dos grandes mundos ahí está el mundo del árido propiamente dicho que es el árido que resultante de la demolición el cual a través de un proceso de trituración se transforma en lo que nosotros denominamos un ecoárido y ese ecoárido lo reinsertamos en otros servicios que nosotros brindamos de movimiento de suelo o de obras que requieren para nuevas construcciones para mejorar las bases de esos suelos y ese material es reinsertado por nosotros mismos en nuevas obras o bien tenemos alianzas con otros proveedores barra clientes donde les proveemos este material para que ellos lo vuelvan a reinsertar en el mundo de la construcción pero también está el material tradicional el cual históricamente hemos recondicionado y vendido y bueno este material no solo lo dejamos en condiciones para ser vendido sino que también le dimos una vuelta de rosca ahí y muchas veces fabricamos nuevos artículos por ejemplo muebles exterior fogoneros artículos para parrilla y demás que bueno en Argentina se come tanto asado como ya saben para ser utilizados para esto y también tenemos alianzas con distintas organizaciones sin fines de lucro a las cuales le proveemos estos materiales para talleres capacitaciones que hacen es como que siempre tratamos de buscar el impacto ambiental y el impacto social en las acciones que hacemos lo que ha sido un descubrimiento bueno todo el impacto social para nosotros fue algo que fue un redescubrir con el proceso de certificación de empresa B así que bueno me encanta que me leen este tema social que es tan importante vamos a movernos ya a la segunda sección que es revalorizar ciertos materiales para la construcción empezando por ti Felipe que estás mucho más involucrado en lo que es la etapa inicial de los proyectos y que tiene que ver con el diseño ¿qué falta para que más arquitectos y constructores consideren el uso de materiales que tengan ciertos atributos de circularidad en los proyectos y tu recomendación ya trabajando hace tantos años en esto ¿cuál sería? Bueno María Fernanda yo creo que lo primero que tenemos que hacer es digamos la aceptación digamos que a partir del gremio nosotros tenemos que aceptar que somos parte del problema nosotros la construcción genera una gran huella de carbono nosotros utilizamos muchos recursos naturales y es lo más importante porque a veces actuamos de una forma ciega que no aceptamos sino simplemente construimos y diseñamos y tratamos de vivir como en el Olimpo tristemente esa es una situación que pasa a nivel mundial entonces lo primero es aceptar parte del problema el segundo punto es actuar entonces eso que viene es importante digamos ser parte del cambio ponerse unas metas abrir la mente escuchar nuevos emprendimientos nuevas formas nuevos procesos como lo podemos ver digamos con nuestros compañeros panelistas que las cosas se están cambiando y eso implica un cambio de mentalidad salirnos de lo tradicional romper paradigmas y aceptar los cambios no vivir digamos simplemente los recuerdos y las cosas como están funcionando sino entender que a partir de nosotros y de nuestras ideas van a venir cambios positivos y finalmente es compartirlo todo arquitecto debería compartir todo su conocimiento todos sus contactos toda su forma todo su pensamiento para que esto no simplemente se quede en un nicho pequeño por ahí guardado sino que sea socializado porque realmente al trabajar de una enfermedad manclada con otros con otros arquitectos con otras constructoras te permite ser mucho más competitivo a ver existir competencia que te brinde esas ganas de mejorar de incentivar que hay algo mejor eso te permite crecer como persona y eso te va a permitir crecer al final en beneficio del planeta entonces simplemente lo que le digo a mis colegas y a todo es cambiar de actitud porque lo primero es cambiar esa mirada no hacerse ciego y mirar hacia adelante y proponer cambios porque realmente sí se puede de la mano de todas estas nuevas personas que estamos viendo hoy en día que están muy interesadas en el cambio esas son las personas con las que podemos trabajar y sí se puede hacer esos cambios formar alianzas súper importante y como nosotros decimos en el Chile GBC democratizar el conocimiento es súper importante así es Carlos en el caso de ustedes cierto cómo está siendo aceptado que de hecho fue algo que se me ocurrió también a mí antes de preguntarte cómo está siendo aceptado y valorado tu producto en el mercado estamos hablando cierto desde todo lo que es el desarrollo inmobiliario pues cierto mandantes públicos y privados constructoras y en el público general también a través de la venta en el comercio cierto de retail por ejemplo en el caso de la carretera bueno muy bien por suerte nos ha ido muy bien principalmente el mundo de la carretería ha tenido una llegada muy 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 buena muy cálida de hecho porque llega directo al usuario y al usuario le encanta saber que puede evitar su casa y cuidar la plata al mismo tiempo entonces ese ingreso ha sido bastante positivo además que nosotros tenemos la política de tratar de ser lo más competitivo posible en aspectos económicos entonces tampoco le resulta un gasto mayor entonces por el mismo gasto nosotros podemos pintar y además salvar el planeta al fin y al caso tratamos de demostrar a la gente que cada pasito ayuda a salvar el planeta entonces se va a pintar con una pintura usa una que esté reciclada versus una que nazca de puro elemento nuevo desde la extracción en el caso en el caso de las constructoras nos va bastante bien ha costado un poco más las constructoras y las movileras son bastante más más lentos en sus procesos porque necesitan tener hartas hartas garantías en el caso de las constructoras por suerte nosotros tenemos todas las certificaciones y todos los ensayos internacionales que nos permite decir que esta pintura está en el estándar internacional de cualquier país del mundo entonces eso a la constructora le da garantías porque al fin y al cabo existe una marca monopólica que está en las constructoras y si tú no tienes los mismos niveles que ella los mismos estándares o superarlos es muy difícil ingresar por suerte los tenemos y ahí ya ir rompiendo un poco el mito como decía Felipe de romper la costumbre de usar una única marca que ya tiene todos los estándares por los elementos de comodidad pero ya vamos ingresando el primer año fue difícil el segundo fue más fácil y el tercero ya nos llaman ellas para poder comenzar a lanzar lo que es bastante positivo y la inmobiliaria el desmobiliario en el punto marquetero es bastante bueno a la inmobiliaria le interesa mucho poder decir hoy nosotros somos sustentables estamos aportando nuestro servicio está aportando en la circularía por lo tanto ya la sustentabilidad por lo tanto ha sido un poquito más fácil acercarse es más difícil acercarse a los colegas de Felipe que son los arquitectos que están hay un trabajo que hacer ahí Felipe yo también soy arquitecta así que soy parte del comité sustentable con los arquitectos en esa comodidad de decir oye esta marca y esta marca entonces cuando las mismas constructoras inmobiliarias les presentan nuestro producto ellos tienen que la misma constructora inmobiliaria tienen que convencer al arquitecto de que esto es entonces pero se está dando yo creo que el paso está siendo mucho más rápido de lo que uno piensa o sea hace 5 años atrás hablar de usar un producto reciclado en algo que va a ser o que va a cubrir el 5000 de 1000 metros cuadrados de tu proyecto era muy difícil hoy en día nosotros pintamos varios edificios estamos en este momento con muchos edificios en distintas comunas del país entonces se está avanzando bastante bien la aceptación ha sido grande y especialmente el usuario final que cuando le cuentan que se pintó que con su edificio pintaron y pudieron salvar el equivalente a 400 árboles pucha pega harto y lo tanto eso incentiva desde el usuario final a toda la cadena hacia arriba es súper importante eso que tú mencionas también la comunicación la forma ahí que uno se comunica a los arquitectos cómo te comunicas con las constructoras y cómo te comunicas con el usuario final también es súper importante estas estrategias de comunicación en el caso de ustedes Miguel ¿cuáles han sido los beneficios de reciclar y valorar de todo este proceso de valorización que hacen ustedes de los materiales de construcción y demolición en términos por ejemplo de ingresos nuevos negocios ventajas competitivas como lo ven ya una empresa que lleva tanto tiempo en el mercado ¿cuáles han sido las ventajas que ustedes ven como empresa y que además están certificadas de haber transitado por este camino que los llevó de una empresa a cierto familiar a hacer todo lo que hacen hoy en día? Bueno, la verdad que me sentía muy identificado con cosas que contaba Felipe y también con cosas que contaba Carlos o sea el hecho de lograr estar en este mundo de una empresa de triple impacto la verdad que lo primero que nos hace es a todos los que trabajamos a todos los que laburamos en Mitre nos cambia nos cambia mucho el clima o sea nos hace que las charlas sean súper positivas y hay mucho más compromiso de todos los colaboradores que formamos parte en cada vez mejorar nuestro impacto y esto fue impresionante como trascendió todos los niveles de la organización eso es un beneficio que a veces cuesta poder mostrarlo o que sea tangible pero sin duda que lo es el grado de identificación con todas las personas que hacemos la empresa y también en línea con eso la reputación el valor marca que hemos visto que ha tomado Mitre con el paso del tiempo desde que se ha volcado de lleno hacia esta nueva economía hemos sido invitados constantemente a dar testimonio de lo que hacemos de cómo lo hacemos a participar también de nuevos mercados nos han llamado de otros sectores del sector por industrial del sector de energía que exceden el sector de la construcción y eso sin duda ha sido por por este por todo este camino que estamos recorriendo y después hay algo más concreto donde nos ha servido para tener ventaja competitiva a la hora de ser elegidos como proveedores en proyectos que tienen ciertas certificaciones como pueden ser las obras que tienen leads donde la trazabilidad que damos del material es sin duda determinante también nos sirve para ser valorados en clientes que priorizan el impacto ambiental de nuestra operación nosotros en complemento a ser empresa B también estamos en proceso de certificar 14.000 y 45.001 además de ya tener 9.001 entonces como que queremos yo siempre digo lo mismo tratar de que nuestro PDF del presupuesto sea más pesado que el de la competencia y a veces nos costaba un montón poder mostrar esto y a través de bueno de los procesos más de formalizar este proceso de calidad lo hemos encontrado como un camino sin duda pero lo que para mí es clave es que ese propósito se ha hecho parte de todos los que formó la empresa y eso se ve en cada obra en cada reunión con un cliente eso se materializa perfecto muchísimas gracias Miguel ahora es una pregunta para los tres estamos cortos de tiempo así que me voy a dar un minuto a cada uno para que responda lo siguiente es complicado ¿cuáles son las mayores oportunidades? en general no siempre habla de brechas aquí vamos a hablar de oportunidades que ven para el sector de la construcción evolucionar hacia la circularidad en los próximos tres a cinco años o sea plazo cortísimo 2025 ¿cuáles ven ustedes como mayores oportunidades para el sector? vamos a ir contigo Felipe primero en un minuto que nos digan para ciertas oportunidades bueno mira yo creo que la mayor oportunidad que se está generando es el mercado cuando ya empezamos digamos como dices tú cuando vemos el vaso medio lleno y después de todo este tema de la pandemia la gente empezó a reflexionar realmente de lo que está sucediendo y de lo que está pasando con el medio ambiente eso implica a que empieza ya a exigir a empezar a preguntar y en el tema de la construcción es algo muy importante porque algo que gira y que va a hacer que todo vaya de una forma digamos ecosistémica y como en un networking es que la gente empiece a exigir y eso empieza a abrir un mercado un mercado de construcción sostenible y el mercado sostenible implica también una mejora o un incremento en los recursos en la mano de obra en digamos en procesos en dinámicas que van digamos a la mano y eso hace que gire todo digamos hacia adelante entonces yo creo que en cierta forma lo que yo veo en cinco años es que la democratización de este conocimiento el interés por la sostenibilidad las nuevas tecnologías y nuevos desarrollos y emprendimientos va a hacer que sea digamos un mercado mucho más apetecible y mucho más cercano a las personas porque hoy todavía la construcción sostenible se ve hacia las multinacionales empresas privadas pero muy poco digamos el tema de vivienda o el tema digamos del tema social entonces yo creo que vamos para allá en cinco años inclusive en tres años yo creo que vamos a dar un paso muy grande y es lo que lo está pidiendo la economía y lo está pidiendo el planeta creo que todos vamos para allá perfecto muchísimas gracias Felipe Carlos en el caso de ustedes Bueno yo creo que primero que todo es que también existe una oferta mucho más grande respecto al desarrollo de empresas y pymes que tiene que ver en relación a los productos que son sostenibles que tienen que ver con respecto al reciclaje y la circularidad hoy en día la oferta es mucho más grande que hace un tiempo atrás y cada día va creciendo más al menos en el caso de Chile el Estado y Corpo están poniendo mucho énfasis en eso y cada año se están creando más y más posibilidades de desarrollo con respecto a poder ofrecerle a las constructores y a la construcción una opción sostenible además de eso también tiene que ver con las políticas de Estado donde el Estado está comenzando ya a tomar pie en cómo las empresas tienen que hacer cargo de sus residuos por ejemplo acá en Chile con la ley red y un pilar fundamental es la comunicación que tiene que haber entre los distintos ámbitos de un proyecto inmobiliario los proyectos inmobiliarios tienen que comunicarse más con el fin de justamente poder generar menos residuos y también hacerse cargo de esto y obviamente el consumo el consumo que las constructores atrevan ya a utilizar productos que se le pueden ofrecer para hacer una opción sostenible y que eso también pueda permitirnos a nosotros los recicladores poder producir más y más y por lo tanto reciclar mucho más como tú dices pensar fuera de la caja así que es súper importante empezar a innovar en esos procesos ¿el caso tuyo Miguel? y yo creo que está en línea con lo que comentan tanto Carlos como Felipe creo que el camino es por acá y sin duda el mercado se está agrandando creo que a medida que más cantidad de empresas seamos conscientes de esto y nos involucremos en esta temática vamos a valorizar este servicio de una forma distinta y el cliente también lo va a requerir de una forma distinta y va a estar dispuesto a veces a tener un diferencial del precio en el servicio y también en el sector público que nosotros también prestamos servicios acá en Argentina nos está pasando que cada vez más pliegos tienen más requisitos de triple impacto y eso es determinante y creo que ahí tenemos una oportunidad enorme por eso yo siempre digo sí, súmense a esto que es lo que hay que hacer porque podemos ser pioneros en algo que se va a venir que ya es una realidad pero cada vez se va a venir más fuerte entonces creo que que está por ahí el camino y la oportunidad Perfecto Bueno ya nos toca despedirnos así que queremos agradecerles a Felipe a Carlos y a Miguel y nada bueno ya en el cierre había una pregunta que me comentaron ahí que queríamos que digan que la respondiéramos y que básicamente va alineada con los desafíos nosotros hablamos harto de oportunidades pero sí persisten todavía muchas creencias erróneas de que los materiales que tienen el punto de circularía tienen una menor resistencia por ejemplo a distintos efectos químicos o físicos del ambiente también que son más caros no es así eso es súper importante también que mitificamos eso y por el otro lado la recomendación es que se empiece a trabajar a nivel de política pública y que se fortalezca el financiamiento una de las mayores brechas que persiste en Latinoamérica es el financiamiento para innovación Chile es el país que invierte más en innovación a nivel de Latinoamérica y no estamos ni cerca es despreciable con respecto a lo que invierte en otros países OCDE así que economía circular sin innovación sin financiamiento obviamente es algo que no puede funcionar así que nada muy agradecida por la invitación gracias nuevamente a los tres y ya dejamos para la despedida y para el cierre Muchísimas gracias María Fernanda muchas gracias a Felipe a Miguel a Carlos por darnos una mirada a lo que está pasando en el sector de la construcción en cuanto a introducir los enfoques circulares ha sido muy enriquecedor muchísimas gracias Muchas gracias Chao Si te gustó este panel y quieres comentar más sobre el tema te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba nexon más uno en el Facebook Twitter y LinkedIn que lo pueden ver ahí y arroba comunidad en el icono de Instagram hay preguntas hemos visto que hay preguntas así que los invitamos a seguir preguntando y a usar los hashtags por favor síganos y muevan esta comunidad ahora vamos con el siguiente panel uno de los temas más controversiales en la gestión ambiental es el plástico siempre estamos hablando del plástico el plástico está en muchos elementos en las bolsas esas que usamos de forma innecesaria eventualmente pero también el plástico está en los guantes quirúrgicos tan necesarios creo que lo primero es no satanizar el plástico sino circular el plástico no es que el plástico sea malo sino tenemos a veces hábitos de consumo inadecuados para el plástico para esto necesitamos muchas manos y muchas opiniones quiero invitar a Lía Selly Sustainability Lead de Intercorp y miembro de L más uno ¿estás por ahí Lía? hola Javier ¿cómo estás? hola a todas a todos ¿cómo están? un gusto estar acá hoy hola Lía diría que hace un montón de tiempo que no te veo pero realmente ayer estuvimos juntos en este lindo evento de la cámara suiza con François y de verdad que no no tuve tiempo para agradecer que nos hayas acompañado en el evento de ayer creo que necesitamos seguir hablando del tema e insistiendo para lograr este cambio totalmente el gusto es mío de compartir nuevamente este espacio perfecto siempre un placer sin más te dejo te dejo Lía para que presentes a tu panel y tomes el control de este espacio bienvenida gracias gracias Javier y la verdad que hoy día estoy súper contenta porque me toca conducir un panel de un tema que me apasiona y realmente creo que que tenemos un montón para conversar hoy nos acompaña Felipe y Andrea Felipe es gerente general de Recipeti TIPAC es químico de la católica de Chile y MBA de UC y Andrea quien ha desarrollado gran parte de su carrera en mercadeo de consumo en Coca-Cola y hoy es Head de Sustainability y Stakeholders de Latinoamérica en Coca-Cola así que nada ¿cómo están? equipo ¿todo bien? ¿todo bien? muy bien por acá Lía muchas gracias por la invitación que un gusto que bueno que bueno y hoy venimos a hablar un tema como les decía que es súper importante ¿no? realmente los estudios nos dicen que sólo el 9% de los desechos plásticos han sido reciclados en el mundo y casi más de la mitad del 50% más de la mitad de estos residuos terminan en rellenos sanitarios ¿no? que termina generando un impacto ambiental devastador para las siguientes generaciones y para el mundo y aunque el plástico es un material dura dos tercios de estos plásticos duran menos de cinco años ¿no? ya sea se van en empaques se van en productos de consumo masivo se van en ropa en textiles entonces realmente creemos que existe una súper oportunidad para hablar de la economía circular y de las soluciones que hay en esta industria ¿no? en esas oportunidades en cómo podemos manejar mejor el plástico y cómo podemos reducir la cantidad de residuos cómo podemos darle una nueva vida y reducir la cantidad de plástico virgen y finalmente reducir la la cantidad de plástico que llegan a los océanos y a los sueños así que nada sin más le doy pase un poco Andrea nos vas a presentar algo ¿no? no hay buenazo entonces puedo entrar primero a mi pregunta primero quería preguntarte o sea uno de los principales o sea temas que está viendo Coca-Cola en los últimos años es ver cómo rediseña sus empaques sus botellas y de hecho Coca-Cola en América Latina ha estado trabajando por años el tema de las botellas retornables de hecho tengo recuerdos de cuando era chica en mi nido trabajábamos con botellas retornables y sabemos que en el 2018 Coca-Cola Brasil creó una botella universal de PET que hoy se usa en siete países de la región ¿qué hace diferente este diseño en la botella? y si realmente esta diferencia está ayudando a reducir el impacto negativo que está generando el plástico sí antes de nada un gusto participar en este panel con Felipe contigo muchas gracias muchas gracias por la invitación y de verdad la botella universal es un buen ejemplo de un upstream innovation que partió de un empaque que de verdad existe desde siempre en Coca-Cola pero siempre con un posicionamiento de economía de ser un empaque más accesible porque hay un descuento de 20% para el consumidor pero lo que pasó es con todo que hemos discutido con la gestión de los plásticos el reuso y también en 2018 cuando publicamos nuestra visión de un mundo sin residuos donde tenemos algunos compromisos que van a ayudar a llegar hasta 2030 colectando y reciclando todo lo equivalente a todo empaque que ponemos en el mercado esto se tornó urgente entonces teniendo una visión global el objetivo establecido es como que desbloqueó la inversión dentro de la empresa para buscar innovación en infraestructura en productos y empaques entonces a la época el presidente de la operación de América Latina vio una oportunidad en nuestra región y lanzó un desafío de innovación con un equipo de más o menos 10 personas de todo el continente de diferentes áreas mercadeo de operaciones comercial R&D mucha gente apoyado por una inversión de 25 millones de dólares y estas personas trabajaron dedicadas por más de un año para buscar una solución que era cómo acelerar y cómo hacer este empaque reutilizable más efectivo más eficiente y expandir la operación porque es una operación que es compleja con muchas botellas diferentes entonces así empezó el case de la botella universal y después de un montón de estudios y se llegó a una conclusión que deberíamos hacer una botella con diseño único de PET que es un material totalmente reciclado y con un único diseño y con un etiquetado de papel también reciclado y esto pegando ideas de Chile de Brasil de otros países y este es el producto final que ganó vida y gustaría de destacar porque no es menor para una compañía como Coca-Cola que tiene el marketing como un gran un gran asset y el shape de una botella de Coca-Cola como un un asset de producto para nosotros no tenemos ese shape tener un shape único que puede ser utilizado por todas las marcas diferentes productos de diferentes categorías agua sodas jugos realmente muestra la seriedad con que estamos viendo esto también tuvimos la participación importante decir de consultores externos que nos ayudaron haciendo un estudio de análisis de ciclo de vida porque queríamos también una botella un empaque que tuviera un menor impacto en carbono emisiones de carbono y agua aún sabemos que la operación de una botella retornada demanda un gasto más intenso de agua pero queríamos calcular esto y claro la parte de residuos y al final lo que sabemos es que tenemos un producto que tiene 47% menos emisiones de carbono 45% menos uso de agua porque una botella da en promedio 25 voltas puede ser reutilizada 25 veces y como consecuencia evitamos colocar en mercado botellas one way nuevas un cálculo promedio de 10 billones de botellas por año en toda la región entonces es de verdad una solución que es muy buena para el consumidor porque tiene desconto 20% de descuento la flexibilidad de escoger los productos que quiera es buena para el negocio porque es más eficiente en términos de logística de almacenamiento y claro también fideliza el consumidor y buena para el medio ambiente entonces para cerrar apenas decir que hoy en día los consumidores están adoptando este envase retornable con la botella universal y ya más o menos los 34 un terzo de las vendas de Coca-Cola en la región son hechas en empaques retornables que no dejan residuos y que no van parar donde no queremos en los océanos o los aterros porque si dan las vueltas y nosotros nos encargamos de enviar directo para reciclar al final del ciclo me parece increíble todo lo que han hecho y sobre todo el espacio y el espacio de innovación y colaboración que armaron internamente para poder sacar adelante esto es realmente increíble y bueno las cifras el impacto ambiental que también están generando con la botella universal lo es bueno y ahora quiero pasar a Felipe que justo terminaste con la frase de vamos a reciclar el PET y justo se conecta mucho con lo que hace Felipe Felipe tiene bueno Felipe Ipac la empresa donde eres gerente general tiene 35 años en el mercado chileno trabajando en bases de plástico para el sector frutero de PET y ReciPET es una empresa de Ipac que complementa este negocio a través del reciclaje de PET siendo ahora el mayor reciclador de PET en Chile y si nos gustaría saber un poco más sobre no sé cuánto han avanzado en la utilización de PET reciclados es real que están aumentando el PET reciclado en estos empaques cuáles son digamos las barreras que encuentran para que más o sea para que más clientes quieran estos productos con PET reciclados ¿no? Perfecto muchas gracias Lía y muchas gracias Andrea y muchas gracias por la invitación tú mencionaste Lía me presentaste como químico me gustaría mencionar soy ingeniero industrial químico para no ofender a los químicos a mis respetos a ellos pero si soy ingeniero industrial químico con mucha honra quiero comentar algo que mencionó Andrea la botella universal de Coca-Cola en este caso gran avance porque para nosotros recibir una botella única o menos formatos mucho más fácil que tener una verde oscura verde más clara una que viene serigrafiado el serigrafiado para los que no saben es la pintura roja en general que uno hace pasar esa botella por nuestro proceso de récipe y terminamos con un proceso contaminado entonces se está ya reduciendo y casi eliminando así que gran gran aporte y también una palabra que Andrea mencionó es y que tú Lía la colaboración de esto de aumentar las tasas de reciclaje es totalmente colaborativo vamos a comentar algo de los recicladores de base de los gestores de nosotros que somos recicladores valorizadores con buena colaboración público privada gobiernos municipalidades se pueden hacer grandes cosas y yendo un poco a tu pregunta TIPAC ha avanzado mucho como tú mencionabas más de 35 años haciendo envases de plástico y en particular sobre todo de PET para la industria de alimentos frutas y también otras bandejas y cosas para alimentos carne pollo y otros nosotros el año pasado inauguramos una planta productiva de envases en México y en esa planta estamos utilizando 100% material PET reciclado y reciclado de recipe o comprado en el mercado local en México y en Chile también hemos avanzado mucho a eso y nuestra meta muy pronta es utilizar el material 100% reciclado ahora esto depende de ciclos económicos y ahí un tema importante es que cuando el PET virgen está alto todos priorizamos el PET reciclado pero hace muy poco hace dos años en el 2019 2020 se produjo que el PET virgen era más barato que el PET reciclado y ahí tienes problemas con clientes que hay clientes que sí les gusta 100% reciclado con un gran contenido pero cuando le muestras el mismo producto y le dices este reciclado y este es virgen hay clientes que no les importa mucho y te dicen cuál es más barato entonces en eso hay una barrera y también hay clientes que sí están por el tema reciclado nosotros cada vez utilizamos más reciclado más aún cuando hay una brecha entre el precio del PET virgen y del PET reciclado algún comentario lía o consulta o si te contesté completa la pregunta no sí está buena Felipe y de hecho algo que me que me llevo de lo que dices es justo esa necesidad de colaboración e impulsar el reciclaje de las botellas y el trabajo que vienen haciendo en Coca-Cola me parece acá preguntarte ¿no Andrea? porque me imagino que para ustedes impulsar el reciclaje de estas botellas debe ser algo esencial y de hecho el propósito es que se mantenga el ciclo de uso ¿cómo están haciendo ustedes justo para abordar estos retos de logística mejorar los hábitos de consumo impulsar el reciclaje la reutilización y trabajar también con sus puntos de venda sí este punto es clave y al final estamos hablando y Felipe comentó un poco de esto estamos hablando de un cambio un cambio de comportamiento y esto no es algo que se pasa del día para la noche si por un lado este tipo de botella retornable o refillables como llamamos existen a mucho tiempo en verdad es que a la gente le gusta la conveniencia de tener una botella un empaque o un pack de cualquier que sea y descartarlo es el concepto lineal pero esto no es más una opción esto en mucho poco tiempo esto va a ser inmoral esto va a ser algo que no no se puede porque sobre todo primero es un elemento que tiene valor no tiene que ir para basura tiene que volver al ciclo productivo y es sobre esto que estamos hablando economía circular entonces tiene un valor económico segundo porque el impacto ambiental es tremendo ya estamos viendo esto entonces no hace sentido entonces es un cambio en las empresas que si no estamos buscando para la cosa que es más simple si es lo más simple es más simple es hacerlo lineal no es lo que es correcto entonces tenemos que tener este cambio y al punto de Felipe si nosotros también tenemos una meta de que por lo menos 50% de contenido reciclado en nuestros empaques hasta 2030 esto es un un reto muy súper desafiante porque a los precios a la competencia por las escenas recicladas que muchas veces es escasa porque no hay la colecta entonces es un tema complejo pero entonces la industria las empresas tienen que cambiar su mente no por lo que es más fácil lo más productivo lo más barato pero lo que es correcto lo que está siendo demandado segundo para los consumidores no es solamente la conveniencia es lo impacto es entender lo que lo post-consumo es más importante o tan importante cuanto el consumo lo que hacer con lo que va después entonces esto también es un cambio importante con los consumidores y finalmente para los puntos de venda aquí también tienen un rol porque operar con un empaque de reuso y hay una pregunta en chat de reuso puede ser para otras categorías para cualquier pero es complejo porque va a demandar que los puntos de venda también tengan un espacio para almacenar por un periodo los empaques vacíos que los consumidores llevan entonces es todo un cambio de estructura logística costos entonces que nosotros estamos haciendo es campañas en una inversión muy grande en marketing utilizando nuestro marketing y siempre habló de este empaque como un empaque económico para reposicionar sí es económico pero lo más importante es que es bueno para el medio ambiente las futuras generaciones estamos entendiendo cuál es la mejor forma de contar esta historia para que la gente entienda que cada uno tiene que hacer su parte para un bien mayor y así este empaque expandir y salir hoy estamos a 35 que va a 34% que representa más de nuestras ventas está bueno me ha parecido que has encontrado justo estos tres puntos que son claves que son la industria nosotros como empresas tenemos que hacer lo correcto de todas maneras trabajar con los consumidores y con los puntos de venta y ayudarlos en esta transición y ahí me gustaría saber Felipe si es que sé que ustedes en Recipete en algún momento hasta importaban el plástico ¿has visto en Chile un aumento en la cantidad de PET reciclado? ¿realmente la gente está reciclando y si sí y si la respuesta es sí ¿qué crees que lo está movilizando? Perfecto gracias efectivamente hasta hace pocos años empresas como como TIPAC o TIPAC importaba PET post-consumo a Chile cosa que es es increíble porque Chile es un país que produce mucho PET ahí Andrea seguramente debe saber mejores los números pero en Chile se consume mucha bebida fantasía mucha agua mucha mucha entonces un país que genera mucha botella y aún así estamos importando PET post-consumo porque no había no había mucho reciclador de base de PET no había muchos puntos de acopio y eso ha cambiado a mí me da mucho orgullo que desde hace ya tres años TIPAC no Recipete no importa PET post-consumo afuera y lo hemos ido abasteciéndonos nos hemos ido abasteciendo de toda una cadena virtuosa de reciclaje nacional de Arica a Punta Arenas incluyendo Isla de Pascua que nos envían su PET vía aérea cosa increíble pero es así y esto es un círculo virtuoso los recicladores de base generan sus puntos de acopio la comunidad alrededor va a esos puntos de acopio esos puntos de acopio nosotros los ayudamos a que inviertan en maquinaria de compactación le hacemos los contactos en vez de traernos muchos camioncitos con material granel inflado ellos compactan nos mandan un camioncito una vez a la semana se ahorra ahí nosotros les recibimos siempre y esto ha pasado a nivel nacional entonces ya no son hay algunos de estos recicladores que no son micro empresarios sino que ya son empresas que tienen a su vez gente que les traen a ellos y eso ha hecho que los volúmenes estén aumentando año a año ¿Qué cosa ha colaborado esto? ¿Qué parte y con eso termino? Obviamente la tendencia al cuidado a la protección del medio ambiente obviamente que la educación nuestros hijos ¿no es cierto? en el colegio desde kinder ya están enseñando que la basura lo que es basura lo que se recicla recolección segregada yo hace cuatro años no reciclaba hace cuatro años y medio no reciclaba ahora desde hace cuatro años si reciclo las municipalidades también están haciendo su trabajo de tener un día a la semana alguna las tableras con mayores recursos entregan basureros para material de reciclaje y hacen eso las leyes también están aportando entonces son muchas muchas acciones que colaborativamente van a generar un cambio muy importante las leyes las que conocemos la ley repi fomento al reciclaje plástico de un solo uso absolutamente fomentan el aumento del reciclaje Buenas o mil gracias Felipe sé que nos quedan solamente nueve minutos para terminar esta interesante conversación pero no quería irme sin antes tener un poco esa apreciación sobre o sea si pudiesen ver la cadena de valor de los plásticos ya sea al comienzo o al fin del ciclo de vida cuál ahí es una pregunta para los dos si quieres comenzamos contigo Andrea cuál es tipo la mayor oportunidad que ves para reducir el plástico y la contaminación del plástico valga la redundancia en el ambiente o sea desde el comienzo hasta el final dónde ves las mayores oportunidades ¿no? Bueno es una pregunta súper compleja pero sin duda cuando hablamos de economía circular del plástico o New Plastics Economy para utilizar el proyecto de L.A. MacArthur Foundation estamos hablando de una economía entonces en nuestra región me parece que la gran oportunidad es hacer un arreglar un poco esto a que Felipe comentaba tener una sabemos que el pet cristal tiene más valor cada vez que yo hablo porque fui de mercadeo toda la mi vida tengo una idea linda de poner una una resina perolada vermel roja o verde esto puede ser muy lindo pero es muy mal para el medio ambiente entonces este tipo de cosas que unificar uniformizar tratar el plástico como una mercancía como algo que tiene valor y es arreglar estas cosas mínimas un otro punto que me parece muy importante que es una parte que los gobiernos pueden ayudar con una normatización por ejemplo para dar un ejemplo hace un par de años que en Brasil para la food grade para lo pet reciclado para grado alimenticio ya puede ser utilizado para bebidas alimentos etcétera pero para agua específicamente agua mineral agua no podía por una razón porque la ley era diferente entonces este tipo de cosas la legislación tiene que estar siempre actualizada para que permita que esta economía fluya entonces es tratar esto como tratamos la economía los incentivos correctos los alineamientos correctos la normatización correcta para que el mercado y claro incluir y no hay como incluir los recicladores de base porque son un elo fundamental en nuestra región que es una región que tiene un desarrollo económico bajo entonces es también una actividad fundamental para estas personas que hacen trabajo de colección y que tiene que tener un trabajo bien remunerado justo con condiciones laborales que sean decentes para todos entonces un montón de oportunidades seguro Felipe tiene mucho más para contribuir buenísimo Andrea y Felipe te pregunto lo mismo si mencionaste Andrea lo de uniformidad gran cosa formalización de todos los procesos nosotros somos muy pro nosotros ahí me mezclo un poco Recipe somos parte de una asociación gremial de la NIR que es la asociación nacional de industrial de reciclaje donde somos muy pro formalizar todo si los recicladores de base si no tienen sus cosas hacerlo con factura de compra ayudarlos en tiempos de pandemia ayudarlos con los permisos porque no tenían acceso a tener su impresora o celular la formalización es un tema muy importante las relaciones gremiales también en conjunto con el trabajo público de las instituciones del gobierno que sean cosas no del gobierno sino que sean permanentes en el tiempo enfoques técnicos ahora que estamos con la ley REP que ya el próximo año se empiezan a cumplir las primeras metas todos colaborativamente apoyar para que esto funcione bien creemos que hay mucho material creemos que las tasas de reciclaje en el plástico por ejemplo son muy bajas son del 10 12% en otras son más altas pero creemos que hay un gran potencial que todas estas variables que hemos hablado de la educación de los niños de la municipalidad de la ley de plástico de un solo uso de la ley REP y fomento del reciclaje la protección del medio ambiente de la crisis del cambio climático todas oportunidades para enfocarnos hacia cuidar más el medio ambiente aumentar las tasas y todas estas cosas lo máximo y de hecho los dos han tocado un tema que me parece esencial y es la participación de las instituciones y de los gobiernos y su participación en motivar y fomentar la circularidad en nuestros países estamos acostumbrados que la empresa privada en América Latina no hace mucha advocacia política y no se mete en muchos de esos temas pero creo que en este momento y con la emergencia climática y todo lo que tenemos en el clima tenemos que ser más activos tenemos que hacernos escuchar y ayudar ayudar a los gobiernos a que tomen las mejores decisiones y políticas para que puedan fomentar este tipo de industrias me voy con con algunos mensajes que nos han dejado Felipe y Andrea que me encantan primero que las industrias deben hacerlo correcto no porque el precio del PET sea más barato sino porque deberemos hacerlo por convicción como organizaciones tenemos que tener el compromiso del impacto que generamos y el segundo el poder que tenemos los consumidores la educación la generación del mañana justo ayer escuchaba a Javier decir que ojalá seamos nosotros la generación que en el futuro hablarán de nosotros de aquellos que cambiaron el pasado o el futuro y yo creo que los consumidores tenemos y a todas las personas que están escuchándonos tenemos el poder de hacer este cambio de exigirle a las empresas a los gobiernos a que sean más activos y realmente generen este cambio y reducir la contaminación de los océanos y que realmente las próximas generaciones gocen de la naturaleza como lo hemos hecho nosotros así que sin más André y Felipe les agradezco muchísimo por su participación el día de hoy encantada de haber podido conducir este espacio y sé que nos volveremos a ver pronto perfecto gracias Lía gracias por tu buena onda y tu buena conducción del panel creo que este desarrollo sostenible este deseo implica bajas emisiones de carbono y alta empatía y eso implica coordinar y pensar pensar en los que se vienen cómo la política pública se incorpora cómo hacemos alianzas creo que son muy buenos ejemplos esta idea de la botella universal pues a mí me resuena muy muy fuerte y creo que ese es el camino de la colaboración Javi y la crisis climática también creo nos invita no solamente porque al final nos damos cuenta que todos somos parte de un sistema nos invita a pensar justamente de manera sistémica por ejemplo por qué un operador portuario estaría invirtiendo en regenerar los ecosistemas marinos a veces puedes pensar que ahí no hay una conexión pero en realidad si piensas en el sistema te das cuenta que sí y lo cierto es que hoy justamente vamos a ver cuál es el impacto que está teniendo DP World en Ecuador y República Dominicana cuál es el impacto que está teniendo más allá de esos dos países en el ecosistema marino de América Latina claro y como y como hemos visto en esta teoría de la economía circular el tercer pilar de la economía circular es la regeneración ya no es suficiente con reducir el impacto tenemos que además de reducir el impacto recuperar los ecosistemas que hemos que hemos dañado el siguiente el siguiente segmento será en inglés así que les pedimos a todos los que están en Zoom abajo en la pantalla hay un dibujito como de un mundo le dan clic y pueden tener una traducción simultánea así que podemos ir ya con el con el sí tenemos una entrevista a Tim Pellert él es Head of Safety Security and Environment en DP World la entrevista la hace Sara Franchiscolo que es nuestra gerenta de Nexos más uno adelante Sara adelante Tim buenas tardes en este espacio conversaremos con DP World uno de los operadores portuarios más importantes del mundo sobre sus iniciativas para regenerar los ecosistemas naturales en el entorno de sus puertos específicamente en Pozorja, Ecuador y en Caucedo en la República Dominicana soy Sara Franchiscolo gerente de Nexos más uno y nos acompaña Tim Pellert Head of Safety Security and Environment de DP World esta entrevista será en inglés por si quieren escucharla en español pueden cambiar el idioma en el menú debajo de la pantalla welcome Tim thank you for joining us thanks for having me so let's dive right in why is caring for the ocean a priority for DP World DP World is obviously a large amount of what we do is based on seaside activities and the ocean is a critical aspect of our success and as an organization we feel we need to give back and one of the ways we can give back to our local communities and to the global trade community is to help protect our oceans and help them be better and what kind of initiatives is DP World taking and prioritizing to achieve these positive impacts in the community and in the marine ecosystem globally we are looking at multiple projects with coral reef reestablishments mangrove planting ocean clean up days overall as an organization as part of our overall sustainability strategy oceans enhancement is a critical piece of that so we've been really focused on that some of the projects that we've been doing like the Pasoja Ecuador project has been going on for an extended period of time already and other projects similar to that of planting mangroves which we're doing in the Middle East and other parts of the world are just starting in the last year but it's something that certainly we want to do more of as an organization thank you and how does these actions of regenerating the mangroves rebuilding coral benefit DP world and its stakeholders in other words why is it good for business for us we you know we look at this as corporate social responsibility and we have a responsibility to the communities that we work in to provide safe and healthy environments and also to help promote the growth and development of those communities and one of the things with the mangrove planting or the coral reef rehabilitation projects that we have is not only is that helping with local community employment but the local industries especially fishing and those types of tourism or things that are critical to those environments or to those communities this is a way for us to give back and establish or help them sustain those in long term and speaking of long term most of these projects are longer term projects you had mentioned that DP world has adjusted its way of approaching these strategically how they measure success in the projects could you tell us a little bit about that so that the answer to that is really twofold so in the case of where it's corporate social responsibility and an example of the mangrove planting that we're doing in Tessora that was part of our concession agreement because the port was disturbing some of the local environmental community and as a part of the agreement in the concession we are offsetting that by planting the mangroves that we are on the other side of the sustainability curve is as an organization we're looking at reducing our CO2 footprint drastically reducing it and in order to do so that means investing in equipment or processes that in the past we might not have looked at because the return on that investment might not be what our normal 18 month time frame is and we are looking at as an example in Santos Brazil we're looking at electrification of some of our critical equipment and we recognize that that might be a six to eight year payback versus our normal 18 months but the investment in our mind is still worth it because it's achieving an overall goal that we have as an organization let's dive a little bit more into the project what are the specific objectives here with this reforestation project and how long has it been in the works so we started this project back in June of 2017 and it was an agreement again as part of the concession that we had with the Ecuadorian government and so as part of our environmental mitigation plan we agreed to plant mangroves so our first initial planting that we started back in 2017 was 65 hectares and we currently we've currently planted over 150,000 red mangroves in that initial 65 hectares we now that we had a lot of success with that program and a lot of very positive feedback from the community and as an organization we were very pleased long term and how at the impact that that's made so then in 2019 we started planting another 40 hectares in Ecuador and with the goal to have over another 100,000 red mangroves planted in that so far today we planted 35,000 of those with another 65,000 to go and I imagine a project like this does require participation from other stakeholders and other partners who have the know-how and expertise regarding that natural ecosystem that you're trying to rebuild can you tell us a little bit about identifying and working with these partners in this kind of a project yeah we reach out to the local communities and also look at globally who has some interest in participating with us in Ecuador we work with the Caliser Foundation and there were several others that I'm failing to mention to kick this project off with a lot of success and I think what's important to us is finding partners that are looking and have the same core beliefs that we do about oceans enhancement and this has also been a great community service project for our teams in Pissora so the pictures I'm sure you'll show the slide as part of the presentation those are people that work in our terminals that are part of our organization that are volunteering their time and energy on a weekend to go out and do this type of activity and it's a great community service project which also offers us a lot of bonding and growth as a team and how is this project going to date is this meeting the objectives that DP World had set out for it absolutely in fact this project has been such a success for us in Ecuador that we are modeling this in other parts of the world so this the mangrove planting as a whole is is one of the key projects that we're looking to do more of globally so definitely a success definitely and I don't I wasn't able to get good pictures for this but if you look at the before and after pictures before we started planting the mangroves and now you can see the expansion of the coastline and the reduction in erosion to the coast based on the mangrove planting that we've done and how much it's aided that process I wanted to circle back to a phrase that you used earlier which is the ocean enhancements program so these initiatives seem to be part of a much broader strategy for DP world could you talk to us a little bit about ocean enhancements and what that means for DP world yeah so we have a as an organization we have a five-year strategy which we're now in year three of related to sustainability and there's a lot of factors to that diversity and inclusion improving and developing women in our organization the ports industry is known to be a male dominated industry with about roughly 11 to 13 percent of our population being female and so we've done a lot of work and continue to do a lot of work on diversifying and building more leadership capabilities of women in our organization and it's not just traditional jobs that you would expect women to lead but also train drivers equipment operators etc but back to the original question so the oceans enhancement again back it is about how do we maintain our oceans in a positive way and so at many of our terminals we regularly do ocean cleanup community service activities and we're looking at doing more big projects that will have an impact on oceans and as a company and I'm not sure if you've seen this but DP world is also a major sponsor of earth shop which was a prize that was given out to some innovative ideas around how do you enhance our environment and our oceans and I think those those prizes were recently awarded and when I look at them I thought they were very much in line with our sustainability goals but also in looking at what we're trying to do in oceans thank you I believe one of those prizes was given to a project that's related to what you're doing in Calcedo in the Dominican Republic so that's a nice segue related to coral regeneration could you tell us a little bit about why coral regeneration is important for DP world in general and what you're doing in the Dominican Republic absolutely so in the Dominican we started working with the foundation verde profondo which is a local or not a local but a another partner and it's really designed to to enhance or regenerate some of the coral reefs we've seen with global warming and and other things in the environment that are impacting these coral reefs we're trying to regrow and regrow them and so the Dominican is a big public or big tourist spot and part of their their I guess charm is is a lot of scuba diving and snorkeling and things like that so the coral reefs play a vital role in the tourism and this is one of the things that we felt we could do to to not only help enhance the oceans but also get help the local communities with tourism and things like that so we parted partnered with them in 2019 and 2021 we put in four new coral domes and did maintenance for I think 12 additional ones and we have plans to do more of that and then again along with the coral found coral domes we've done a lot of coastal cleanup activities and I think the latest data we have is about 3,400 pounds of trash that was removed from the beaches in the Dominican so it's a critical again it's something that I think our teams are very much enjoy being a part of but it's also a great community event we get the local communities involved and we have a lot of fun with it. it's fun to see the pictures and the activities. So what you're seeing are some pictures from some of the events that we did in 2021 so the two bottom pictures are really around educating our folks in our local communities around why the coral reefs are important and also showing some examples of what those look like, the domes and and how they apply. And then the middle picture is just the team celebrating the cleanup day and all the trash that was removed from the local beaches and shorelines. and again, I see these and I'm always disappointed that I'm not able to be there in person. One of my goals for this year is I really want to be personally involved in some of these projects and do that because I do think it's very important. Could you tell us how this project and its execution has been similar or different to the project with the mangroves? I think this one has been different in that the scale of the mangroves projects has been massive. When you think about planting 100,000 mangrove trees, that's a massive project. And we have several events a year where we go out to do this planting. And I think the community or the engagement of our people is probably more involved with the mangrove planting than in the Dominican. And with the coral domes, I think there's a lot of excitement around it. But we, at least my opinion, is we get more traction out of the trash cleanup days and the mangrove planting because it's things that our employees see that they can physically have an impact on and engage with and get behind. Whereas the coral domes, I think there's a lot of value in that, but it's really a limited scope of people that are involved in those projects and so it doesn't really play to the broader audience and doesn't really, I think we miss a little bit of the education of how this makes it, how this is helping our oceans do better. And that's one of the things I really like about the ocean cleanup days and the mangrove projects is our people are involved and when they're involved, they and their children learn about why it's important and we start to, I think, spread a broader message about protecting our oceans, which is critical. Are there other actions that DP World takes to build upon that cultural shift internally and generating that awareness and consciousness amongst DP World employees and maybe even along the supply chain about the importance of protecting the oceans? A long list. Every year we do a go green or a week around environment. It's always supposed to be a day but it typically ends up being a week because our teams have so much fun with it. And Kayao especially does a fantastic job around this as does Casado and many of our other terminals. And when I look at those events, there's everything from photography contests around, you know, nature photography, things like that, which I was asked to be a judge of two years ago and I honestly really struggled with picking the best pictures because they were so amazing. All of them was amazing. And so, you know, there's a kids coloring contest that we do. There's all kinds of activities that are geared to educating people on recycling, reducing, reusing materials and just being more conscious about our environment. Additionally, along with that organization, we're looking strongly at reducing all of our waste streams. and our Santos Brazil terminal, for example, has a whole initiative around zero landfill. And they have done a remarkable job in the last year, coming very close to achieving that goal, which is not easy to do when you look at all the materials that come into our terminals, you know, via truck or rail car or ship that need to be dealt with. So those are big projects that we continue to do. Do you have any details from the initiatives at Santos to be zero landfill, how they're achieving that ambitious goal? I do. And first thing they did was they went through and they identified all their waste streams and tried to understand where they were generating waste that was going to landfill. And then based on those waste streams, they went back to suppliers or they went back to where those originated and started to work with them on how could they eliminate or reduce or reuse the materials that were being used. So for one example, oftentimes sheets of paper are laid down on the floors of the trains for the pulp products to come into our warehouse. And in the past, those just went into a dumpster and went into the landfill. All that paper is recyclable. And so we've put a process together to recycle that. So one was identifying all those waste streams and understanding whether to. And the second thing was working with the vendors or customers or the end users on how can we reduce, eliminate, or use recyclable materials in those processes. And then the third thing was really a lot of education around the employees on don't throw it away when you can't recycle it. They've eliminated all single-use plastic bottles, for example, and the attorney employees' water bottles. And we continue to do things like that. Are there any other initiatives in the region, in Latin America, or the Caribbean, that you would like to highlight in this space as far as moving forward in a more sustainable way of doing business that's in harmony with the natural environment in which it's operating? Yeah, one of the things I mentioned earlier was we're really looking at our equipment and trying to reduce the use of diesel gasoline and go to electric, especially where we have green energy available. And so today in Calcedo, we have large cranes, they're called rubber tire gantries or RTGs. And in the past, when those equipments were not moving boxes, they would sit there and idle, so they would burn diesel fuel. We've converted all the ones in Calcedo or in Caius to a hybrid model, so it shuts down and runs off of batteries to provide the basic needs of the equipment while it's not moving, and then when it goes back into actual production and it goes back to diesel. Long-term, those will become fully diesel or fully electric and the diesel motors will be eliminated. We're doing a similar project in Santos where we're converting those RTGs to electric, and we're analyzing and actually doing a bunch of trials in Jabalui and the Middle East, in Dubai, around electric vehicles. So trucks and other pieces of equipment that we use in our terminals, we're testing them today to determine what the issues are, how they'll work in a production environment with the plans that eventually we will be fully electric or at least convert to electric as much as possible. To sort of wrap up, how is DP World's vision for the future in terms of its ports and operating in harmony with the natural ecosystems around them? I think our position is we want to continue to do everything we can to enhance our environment, and I know there's been discussions about looking at hydrogen as a fuel source in areas where we don't have the electrical grid capabilities that we need to support our terminals. So there's a lot of research going on in our organization today, what can we do to reduce our carbon footprint to our oceans enhancement, to supply clean energy and the infrastructure needed to supply that energy. What that looks like today, I think it's still being defined, but five years from now, I suspect that we will be a much different organization, especially in communities where the local infrastructure isn't there. in not only just being a user of green electricity, but also potentially a supplier. Working for DP World for just a little over three years, I'm extremely proud of what we're doing from an overall sustainability strategy. you know, some of the stuff was in place like the SOHA and the mangrove planning before I joined the organization, but if I look at just the last year, year and a half alone, we've really changed how we view our CO2 emissions and being able to reduce those, and we're taking, I would say, a lot more tangible action on what we're doing going forward, where people, I think, can see and visually be a part of those changes. And I think that's something I'm incredibly proud of. And, you know, every time I see Pasora and everybody on Muddy planting mangroves, I'm really disappointed I didn't get to participate, especially with COVID. And just because it's such a bonding experience for the team, but also, I think it's really an important aspect of our business that not everybody in our organization realizes that we do. And I'm constantly amazed and impressed by the sustainability work that each of our terminals do day in and day out that are helping us be better and better stewards of our environment. Tim, thank you so much for being with us today and sharing about DP World's initiatives in enhancing oceans and its importance to DP World. El cambio climático y la degradación ambiental están teniendo efectos reales, en muchos casos irreversibles, y qué importante es que las empresas ya se están dando cuenta de eso, ¿no? Y están tomando acción efectiva y DP World es un claro ejemplo de eso, Javi. Sí, muy interesante ver cómo un operador logístico, ¿no? Cuando vemos esta tablet o todas las cosas, han llegado a algún lugar, han llegado a un barco. Cómo ellos se preocupan por su operación logística, pero también por la salud del mar, ¿no? Como ya vimos, uno de los pilares fundamentales de la economía circular es la recuperación, la regeneración de los ecosistemas. Tenemos que tener un impacto positivo, el impacto neutro no es ya suficiente. Y no sé tú, pero yo estoy realmente inspirada, después de dos días enteros del evento central de Nexos Más Uno, quiero nuevamente agradecer a quienes hacen eso posible. Nexos Más Uno es organizado por el proyecto de Carbus de la iniciativa IKI del BUMV de Alemania y por Nibélula. Y también queremos agradecer a las empresas que nos acompañan, gracias DP World, Toyota, Breca, Startcraft, ISM, toda esta iniciativa tiene muchas manos atrás y ustedes son un pilar muy relevante. También a todos nuestros aliados que podemos ver ahora en pantalla, organizaciones que se suman para conseguir este mundo que sea cero emisiones, cero residuos, cien por ciento regeneración. Muchísimas gracias a todos ustedes. Como mencionábamos, esta diapositiva para mí es bien relevante porque evidencia todas las personas que están atrás de este movimiento, todas las personas que nosotros podemos ver ahí solamente el logo, pero atrás del logo hay muchas personas trabajando muy duro por esto.